Cuando te mudes a un nuevo hogar, pregunta antes si allí en algún momento hubo algún cuerpo ya que a veces esto puede disparar la actividad de ese sitio. Una mujer llamada Carmen Schneiderker se mudó a una casa que solía ser un mortuorio, por lo que muchos espíritus posiblemente rondaban este lugar. Pero la razón era que su hijo estaba enfermo y la propiedad quedaba cerca del hospital, por lo que le pareció que era el lugar perfecto para vivir. La familia experimentaba mucha actividad espectral dentro de su casa, como por ejemplo las presencias que salían del suelo, entre otros sucesos muy aterradores. Algunas de las cosas que ocurrieron en este sitio quedaron grabadas en un video de Ed y Lorraine Warren cuando estaban investigando, luego esto dio las bases para hacer la película Exorcismo en Connecticut. Según Ed Warren, esta es la pieza de la evidencia más inquietante de actividad por Tergase captada nunca en cámara. Esta familia estaba siendo acecheada por actividad paranormal y querían la ayuda de esta pareja demonólogos. En el video se ve a Ed tratando de invocar a los espíritus y preguntando si alguien está allí y le dice a la entidad que debe responder un golpe por sí y dos por no, la entidad responde que sí entiende y seguidamente Ed le pregunta si se trata de un hombre o una chica, a lo que le pregunta a esta joven entidad si desea que la familia se vaya, a lo que responde con un solo golpe queriendo decir que sí, y también hay un video donde se puede ver como una fuerza invisible mueve las sillas de la cocina, e incluso se puede ver como la entidad mueve de la silla mientras una de las niñas está sentada en ella. Según Lorraine, la única solución para este lugar era un exorcismo. Lorraine Warren ha investigado muchos casos y precisamente ella ha sido la razón del por que esos casos han sido tan famosos, durante la investigación de este caso en concreto los Warren vivieron una experiencia escalofriante e incluso lograron captar un fantasma en cámara. Este cementerio está ubicado al este de Connecticut y fue creado durante los años 1700, se dice que el lugar está embrujado por muchos espíritus y la dama de blanco es uno de ellos. Para la investigación que llevaron a cabo Ed se quedó en el cementerio durante siete noches y en ella se experimentó cómo todos esos fantasmas llenaron el lugar. Según él, el 1 de septiembre de 1990 experimentó algo particularmente aterrador, él escuchó a una mujer gritar y también figuras sombrías trataron de evitar que la mujer se acercara a él. En la fotografía que tomó se logra ver una niebla blanca, según el investigador los fantasmas toman la energía de su alrededor y en este caso la niebla blanca fue el resultado de esa energía. Al parecer, esta pareja afirma que conocieron al mismísimo diablo, y no solo eso, sino que además testificaron en su contra. Todo ocurrió en el año 1981 durante la grabación de un juicio. Según Archie Johnson, él tuvo que acabar con su arrendador porque el diablo le obligó a hacerlo. Todo empezó con un chico de ocho años que estaba poseído, David Gletzel. Ed y Lorraine Warren hicieron su aparición e intentaron librar al chico con ayuda de un sacerdote católico. Durante varios días el grupo intentó deshacerse del demonio, hasta que afortunadamente parece que lo lograron. Sin embargo, según ellos, el demonio poseyó a su hermano Arnie, quien luego cometió el crimen de su arrendador durante una pelea. Su abogado alegó que estaba poseído, y lo que tenemos es un video de Ed hablando de Arnie. Según el investigador, el hombre trató de retar al demonio pidiendo que dejara a su hermano tranquilo y que lo poseyera a él. Según ellos, una vez que el hombre se liberó, era una persona totalmente diferente. La pareja testificó a favor de Arnie en ese juicio y aseguraron que en realidad sí que estaba poseído. Como podrás imaginar, eso empezó un circo mediático alrededor de este caso. Más adelante, la pareja escribió un libro llamado El Diablo en Connecticut, el cual hablaba del incidente. Al final, Arnie Cheyenne Johnson pasó solo cinco años de prisión por este caso. De acuerdo a los demonólogos, psíquicos y cazadores de fantasmas como lo eran Ed y Lorraine Warren, la rectoría Borley es el lugar más embrujado de todo el Reino Unido. Este lugar fue construido durante la época victoriana y al parecer los sucesos paranormales empezaron desde su propia construcción. Se dice que esta actividad viene de un monasterio de la época benedictiana que fue construido en el área en 1362. Según la historia, un monje fue ejecutado junto a una monja que rompieron sus votos después de haber decidido tener una aventura. Los cuerpos de ambos fueron enterrados dentro de las paredes de este lugar. Cuando Lorraine habló de su primera experiencia en la propiedad, al parecer estaba con un reportero muy escéptico, quien aseguró que un fantasma le impidió respirar e hizo que el reportero entrara en pánico. Más adelante Lorraine aseguró que en una grabación hecha de ese momento de la iglesia revela la voz de una mujer diciendo golpéalo. Se trata de una voz dulce y gentil y se piensa que tal vez era la monja diciéndole al monje que golpeara al reportero. Probablemente habrás visto la película El conjuro. Ese film está basado en los sucesos de una casa que los Warren estaban investigando en Rhode Island. De acuerdo a la historia, la casa estaba poseída por una bruja llamada Bathsheba Sherman. Se dice que esa mujer había amaldecido la tierra en la que la casa fue creada, por lo que cualquiera que viviera allí iba a morir. Una de las chicas de la familia que vivía allí llamada Andrea describe su experiencia dentro de la casa con este video que habla de su hermana. Según ella, vieron como la puerta de la alacena se abría sola. Su hermana April se gira y le dice a su madre que algo muy malo pasó allí. Y en realidad así fue, pues allí fue justo donde terminaron con la vida de Prudence Arnold. Ed y Lorraine Warren visitaron esta casa y lograron exorcizar al espíritu de esa bruja o tal vez eso es lo que pensaron, pues cuando visitaron la tumba de dicha bruja lograron escuchar a través de un dispositivo llamado la palabra Kill. Este caso fue investigado por los Warren en 1977. La pareja tuvo que viajar a Inglaterra para investigar la supuesta casa embrujada ubicada al norte de Londres, que terminó siendo una posesión demoníaca. Durante una sesión grabada se lograron registrar sonidos dentro de una de las habitaciones después de que todos se fueran a dormir. Hay que resaltar que en ese tiempo no todos tenían dispositivos de grabación o de video. Primero se escucha algún tipo de situación muy confusa, seguidamente en un video, mientras uno de los hombres investigando está de pie en la puerta, una zapatilla se puede ver siendo como proyectil. En un periodo de 18 meses, muchas personas, incluyendo periodistas, vecinos, psíquicos, policía y otro tipo de investigadores aseguraron ver muebles moviéndose solo en la casa, así como objetos que volaban por las habitaciones. Incluso se dice que una de las niñas niñas en la casa llegó a levitar, los hechos ocurridos fueron la inspiración para realizar la película El Conjuro 2. Esta fue una fotografía tomada por Ed Warren mientras investigaban el caso de Amityville. La imagen parece mostrar un niño endemoniado, y los investigadores piensan que puede tratarse de uno de los niños que perdió la vida en este horrible caso. Con sus ojos brillantes resultado de la luz de la cámara, ellos piensan que es una de las piezas de evidencias más genuinas que jamás ha sido captada. Muchos de ustedes ya deben conocer a estas alturas la aterradora historia detrás de la muñeca Annabelle, la cual fue la protagonista de la saga de películas. Ed y Lorraine visitaron a dos mujeres que estaban siendo víctimas de sucesos extraños que al parecer estaban vinculados con esta muñeca. Seguidamente, la muñeca se conocía por estar poseída por un demonio. Actualmente Annabelle se encuentra encerrada en una caja dentro del museo de los Warren. Esto es debido a que la muñeca no puede interactuar con el mundo exterior sin aparentemente causar daño. Al parecer, la muñeca está poseída por el espíritu demoníaco de una chica llamada Annabelle. Como mencioné anteriormente, las jóvenes enfermeras que la tenían se la entregaron a los Warren, ya que decían que no podían lidiar con los horribles sucesos que giraban en torno a ella. Por este motivo, los Warren fueron enfáticos en decir que nadie podría tocar jamás a la muñeca o a la caja de madera en la que vive, y se pudo llegar a saber qué es lo que sucederá si alguien llega a romper esa regla. Aunque no ha habido evidencia de la amenaza real de esta muñeca, sí que hay unas imágenes inquietantes de un video que fue publicado en Facebook. El más diabólico, el más hauntado, el más malo en el museo occulto. El hombre que acabas de ver en ese video tocando la muñeca falleció aquella misma tarde en un accidente. Esta historia es muy aterradora y cuenta que una figura demoníaca fue encontrada en el bosque por un hombre que se encontraba cazando. Él dijo que cuando se acercó a esta figura tuvo una horrible sensación y también afirmó que estar cerca de este objeto le quitó por completo la energía y lo llenó de una sensación de miedo y terror. Cuando se alejó del objeto pudo ver a una figura sombría con traje negro y capucha que caminaba por el bosque. Parece que este objeto fue utilizado para rituales satánicos e invocar espíritus malignos. Afortunadamente el hombre logró salir del bosque y le habló a los Warren acerca de este objeto. Obviamente la pareja fue tras la figura, sin embargo su hazaña provocó un efecto en ellos y los espíritus dentro de este objeto dejaron a la reina catatónica durante varios días. Incluso se dice que la mujer llegó a levitar. Antes que nada y como podrás ver hay que decir que la muñeca es horripilante por decir poco. Se dice que fue creada por magia negra y que está hecha de huesos humanos y de animales. Se dice también que dentro de ella alberga la maldad y la oscuridad, por lo que si visitas el museo debes tener cuidado y no mirarla directamente a los ojos. Dicen que tiene la habilidad de visitarte en tus pesadillas y eso podría asustarte tanto que podrías terminar teniendo un ataque al corazón. Hay quien afirma que ni siquiera mirarla en una foto podría librarte de su poder. De acuerdo a los Warren, una pareja fue quien le dio a la muñeca después de haberla encontrado en una tienda de antigüedades. Lo que parece increíble es que nadie se llevaría a esa muñeca con aspecto demoníaco y de ojos negros. En el momento en que esa pareja la compró y la llevó a su casa, afirman que empezaron a experimentar parálisis del sueño. El esposo e incluso dice que se despertaba con arañazos en su espalda. Esto los obligó a buscar ayuda y la muñeca terminó en manos de los Warren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.